Esta es la partida de ajedrez más criticable de Hans Niemann, que está envuelto en escándalos de haber sido acusado por Magnus Carlsen de haber hecho trampa. Esta partida es quizás la más brillante que ha jugado Hans Niemann y jugó contra el niño Abimanyu Misha, que él es el que ha sido un gran maestro más joven, con solamente 12 años, me parece, con las piezas blancas. Este niño llamado Misha contra Hans Niemann con las piezas negras. Les adelanto que la partida es brillante, muy instructiva y muy espectacular la técnica con la cual juega Niemann. Increíble. Peón rey. Inmediatamente plantearon una apertura italiana. Misha planteó una apertura italiana. Y fíjense qué curioso planteó la defensa de los dos caballos Niemann. Misha inmediatamente avanzó el peón de D, dándole salida a su alfil negro. Inmediatamente Niemann avanza el peón de H con la intención de evitar todo tipo de clavadas molestas por parte de ese alfil. Misha inmediatamente avanza el peón de C con la intención de avanzar el peón de D. Todo esto es teórico, se ha jugado miles de ocasiones. Hans Niemann hace lo propio. Le da salida a su alfil blanco. Y fíjense qué curioso. Misha prefiere enrocarse. No le molesta que vengan clavadas por parte de Niemann. Pero Niemann, vamos a ver qué hace en la partida. Hace una sorprendente jugada. Aprovechando que su rey se encuentra todavía en el centro y puede lanzarle los peones en la cara a Misha. Obviamente este movimiento tiene la intención de destruir el enroque de Misha. Generar muchísimas complicaciones. Inmediatamente Misha hace caso omiso y continúa con su desarrollo. Coloca el caballo de M2. Hans Niemann inmediatamente no pierde un solo turno más y empieza a generar complicaciones. Avanza el peón de G. Está tocando el caballo de Misha. Misha regresa a la primera casilla, a la primera línea. Aquí hay muchas partidas que sugieren que el mejor movimiento en lugar de retroceder es venirse a H4 y tratar de recolocar ese caballo por F5. Pero bueno, tampoco es un mal movimiento el que hizo Misha, pero sí un poquito pasivo. Hans Niemann inmediatamente continúa. Se lanza al ataque con el peón a H5. Inmediatamente Misha lanza el FACU para resolver los problemas, como dice Pepe Cuenca, a F5. Inmediatamente Hans Niemann captura, retoma el peón. En este momento no es muy aconsejable comer al paso por parte de Niemann porque inmediatamente hubiera venido retomar con la dama y hubiera activado muchísimo la posición de Misha en este momento. Por eso Hans Niemann prefirió retomar con el peón de E. Misha retomó con la torre y parece que está aguantando. Parece que no hay gran peligro o un peligro tan inminente de momento. Hans Niemann inmediatamente desarrolla su alfil tocando la torre. Misha regresa a la primera fila. Hans Niemann coloca su dama en E7 y muy pronto vamos a darnos cuenta cuál es la intención de esa dama. Está un poquito mejor posicionada y también le da salida a sus piezas para un posible enroque largo. Misha coloca su caballo en B3 poniendo de frente los alfiles para generar alguna clase de intercambios para quitar un poquito de presión por parte de Niemann que se encuentra muy agresivo en esta posición. Niemann inmediatamente coloca mejor su caballo atacando al alfil de Misha. Misha aprovecha ese tiempo para intercambiar los alfiles. Retoma Hans Niemann con la torre. Y Misha le dice, ok, ¿quieres el alfil? Retómalo, no pasa nada, pero voy a retomar con el caballo para evitar que dañes mi estructura de peones. A Niemann no le importa ese alfil de momento, no le da ninguna importancia y prepara su enroque largo. Misha, pues ya que le dan la oportunidad de salvar ese alfil, se va a B3 para mantener ese alfil por lo menos. Y Niemann muy incisivo lanza el peón de G. Este peón tiene que ser una amenaza muy inminente. No pueden ignorar que va a entrar en la posición y va a abrir. Por eso Misha avanza el peón de H para tratar de esconderse. Tratar de aguantar y apretar la dona lo más posible. Y aquí hay una jugada brillante por parte de Niemann. Es muy evidente darnos cuenta de que ese caballo no es muy buena idea capturarlo. ¿Por qué? Porque la torre se encuentra en la columna H. Por ejemplo, si lo capturase en Misha, evidentemente no es una buena idea. Vendría inmediatamente esta posición. La columna H estaría completamente abierta y vendría, por ejemplo, si Misha hace un movimiento cualquiera, vendría un sacrificio espectacular de torre. Obviamente las piezas blancas tendrían que estar obligadas a recapturar. No tienen otro movimiento debido a que este peón está obstaculizando su salida. No puede escapar el rey y vendría un jaque y mate. Obviamente Misha, como es un jugador gran maestro, se dio cuenta evidentemente que no es muy buena idea capturar ese caballo. Entonces desarrolló su dama. Y al mismo tiempo sobre defiende el peón de D3 que hasta este momento está siendo presionado por el caballo de Hans. Y eso liberaría al otro caballo de Misha para que se pueda mover y pueda salir de la primera fila y pueda jugar. Neiman hace la jugada más criticable de todo el juego. Colocar el caballo en H2. Es un movimiento que a primera vista podemos ver que es raro colocar un caballo ahí. Y lo peor va a ser que ese caballo se va a quedar ahí a lo largo de toda la partida. Porque no va a tener manera de salir. Amenaza la torre Hans Niemann de Misha. Misha en lugar de quitarse amenaza la torre de Hans Niemann. Dice ok, vamos a hacer un intercambio si eso es lo que quieres. Hans Niemann dice no, no quiero intercambios. Regresa para proteger el peón de F. Inmediatamente Misha ahora sí se quita de la amenaza del caballo. Y este caballo de Hans Niemann a lo largo de la partida va a tener un papel fundamental. Y va a ser a lo largo de toda la partida va a ser criticable decir si fue una buena decisión o fue una mala decisión por parte de Neiman esclamizar a ese caballo. Neiman fija el peón de G. Ahora está protegido. Tienen dos peones protegidos prácticamente en quinta y sexta. Prácticamente están asfixiando al rey de Misha. Misha trata de generar alguna clase de contrajuego. Amenaza al caballo de Niemann. Niemann se va hacia atrás pero sigue generando amenazas. Y en esta posición pueden darse cuenta de algo muy interesante. Esta torre no tiene muchas buenas casillas a donde ir. De hecho no tiene ninguna casilla. Todas las casillas están siendo atacadas por alguna pieza en las piezas negras. Obviamente entonces ha sido cazada la calidad por parte de Neiman a Misha. Misha se da cuenta de eso. Entonces trata de aprovechar los tiempos para continuar con su desarrollo. Saca al caballo al menos de la primera fila para que juegue y retome y tenga alguna clase de actividad. Hans Neiman sabe que esa torre no se va a ir a ningún lado. Por eso con toda la calma del mundo en roca pone seguro a su rey. Su rey está muy seguro y todas sus piezas se encuentran muy activas. A excepción del caballo que él mismo encerró en esa posición. Misha continúa desarrollando, centralizando su torre. Poniendo muchísima presión sobre la columna E. Hans Neiman se da cuenta de eso. Coloca también centralizada su torre. Y Misha dice necesito violencia porque este tipo me está empezando a fastidiar. Avanza el peón de E y también le da un pequeño resquicio para escapar a la torre. En dado caso de que Hans Neiman se le pase. Pero obviamente Hans Neiman no se le va a pasar. No se le va a permitir esa torre escape a ningún lado. Le intercambia. Retoma con el caballo. Hans Neiman ya tiene una calidad de más. Ventaja suficiente para ganar la partida. Hans Neiman inmediatamente hace un movimiento profiláctico. Profiláctico quiere decir que se anticipa todo tipo de contrajuego por parte de Misha. Este peón. El peón de C está evitando cualquier tipo de salto molesto por parte de Misha. Misha continúa poniendo muchísima más presión en ese punto. Para dar un doblete y amenazar a la torre. Y amenazar al rey. Y vamos a ver qué hace Neiman. Avanza el peón y le permite a Misha entrar. Y da un jaque. Y amenaza la torre. Y amenaza el rey. Y en este momento les hago una pregunta. ¿Hay una jugada para salvar la posición? Pónganle pausa al video. Denle like. Y traten de pensar. ¿Cuál es la única manera de tratar de aferrarse a la ventaja que ya tienes? Y Hans Neiman encuentra obviamente la respuesta. La respuesta es increíble. Es dama por caballo. Increíble jugada. Donde Misha inmediatamente se come la dama. Pero esto permite la descubierta de la columna donde se encuentra la torre. Inmediatamente Hans retoma la dama. Se genera el intercambio. Inmediatamente Neiman pone presión sobre el peón de D. Que es el peón aislado y solito que quedó en esa posición. Hasta este momento están igualados de material. Misha inmediatamente coloca su caballo en E. Y esto es una de las estrategias que tenía que hacer Misha. Obviamente tiene un caballo cazado. Por así decirlo. Que no puede ir a ninguna parte. Y la intención de Misha por ejemplo. Si Hans Neiman hace un movimiento cualquiera. Por ejemplo el peón. Inmediatamente Misha hubiera sacrificado el caballo por dos peones. Y se hubiera quedado con el caballo de Hans Neiman. Que se encuentra atrapado. Por ejemplo Hans Neiman hace un movimiento cualquiera. Y retomaría y tendría muchísima ventaja. Tendría dos peones extra. Y tendría recuperada la pieza que sacrificó. Es por eso que Hans Neiman. Evidentemente tendría que evitar a toda costa. Que liberaran a esos peones. A ese caballo atrapado. Y hace el movimiento más preciso. Obviamente el movimiento más preciso. Es intercambiar la torre. Y aquí Misha no puede ir. La torre no puede ir a ningún lado. No puede quitarse. Porque el caballo está detrás. Y se encuentra indefenso. Es obligado el intercambio de torres. Hans Neiman retoma con el alfil. Misha inmediatamente busca alguna clase de actividad. Con este alfil. Porque por esta diagonal no tenía ninguna clase de actividad. Hans Neiman se acerca al peón que quedó aislado y solito. Indefendible. Y Misha inmediatamente se lanza al ataque. Intentando tocarle el alfil blanco. Que en los finales recuerden que los alfiles son mucho más poderosos que los caballos. Porque pueden atacar y defender en ambos flancos. Es por eso que tener un alfil al final contra un caballo es una gran ventaja en casi la mayoría de las posiciones. A Hans Neiman no le importa que le quiten ese alfil. El alfil avanza. Come el peón. Y en este momento Misha pudo haber capturado el alfil. Pero obviamente hay que poner en contexto algo. Misha sabe lo que está haciendo. Evidentemente. Y quiere evitar que el rey entre en la posición. Eso es lo más importante. ¿Por qué es tan importante para Misha evitar que el rey de Hans Neiman entre en contacto? Porque podemos darnos cuenta. Que el rey de Misha está encerrado. Y no va a poder jugar. Y en un final la pieza más importante es el rey. Porque el rey puede moverse en todas direcciones. Y hay pocas piezas. Entonces prácticamente Hans Neiman juega sin caballo. Pero Misha juega sin rey. Es por eso que Misha trata de evitar que entre a cualquier costa. De cualquier manera. Hans Neiman simplemente bloquea la posición. Misha trata de generar alguna clase de intercambios de peones. Y aquí Hans Neiman tiene un plan muy sencillo. El plan es muy sencillo. Es colocar su alfil en toda esta diagonal. Y lograr sacar el caballo que se encuentra encerrado apoyado por el alfil. Obviamente Misha trata de evitarlo a toda costa. Se genera un movimiento de alfiles. Inmediatamente Hans Neiman encuentra una nueva ruta. Venir por acá y defender el caballo para que se libere. Misha trata de evitar a toda costa que llegue a esa posición. Inmediatamente Hans Neiman llega a ese punto. Está a punto de liberar al caballo de Neiman. Misha le pone el alfil enfrente. Y esto obviamente Hans Neiman accede. ¿Por qué? Porque ahora tiene un final en el cual tiene un peón de más. Y tiene un rey completamente libre. Tiene las manos libres para prácticamente moverse a cualquier lado. Y el rey de Misha se encuentra encerrado. No hay manera de que salga. La partida continúa de esta manera. Se vino hacia este lado. Pero también pudo haberse venido por el otro lado de esta ruta. Y comerse los peones simplemente. Misha se lanza al contrajuego. Acerca al rey. Acerca al rey este más Neiman. Inmediatamente Misha está amenazando obviamente comerse los peones. Y generar peones pasados. Y Hans Neiman juega con total precisión el final. Se olvida del contrajuego de Misha. Porque lo tiene todo bien calculado. Y se da cuenta que su clave o la llave de cerrar es rematar al rey. Y lo va a hacer con este peón. Vamos a darnos cuenta como Misha come a capturar un peón. Neiman avanza el peón. Misha avanza el peón. Y aquí en este momento. Está obligado Misha a comer el peón. Porque de lo contrario vendría un jaque. Y vendría un mate muy rápido. Está obligado a capturar Misha. Retoma con el caballo. Misha se va a la posición. Esa. A F1. Inmediatamente Neiman hace el único movimiento correcto con el cual gana. Y es este. ¿Por qué? Porque empieza a amenazar el peón de H. Y no hay una buena defensa. A todos se nos podría ocurrir irse de las manos. Que Misha acerque el rey. Eso es lo más lógico en teoría. Pero esto es perdedor. ¿Por qué? Porque inmediatamente vendría el caballo de Hans a esta posición. Y si Misha continúa con su plan de generar peones pasados. Vendría un jaque. Y esto obligaría al rey a irse hacia atrás. Acercaría al rey Neiman. Aunque avance. Sería jaque. Y mate. Obviamente Misha y Hans a esta posición. Habían calculado esto. Es por eso que es. Es inútil. Acercar al rey. Acerca el caballo Misha. Para tratar de generar alguna clase de defensa. Hans a esta posición. Hans se come el peón de H. Misha trata de. Quitarle alguno de los peones pasados. Para tratar de aguantar. Pero Hans a esta posición. Es muy preciso. Da un jaque. En el cual está obligado a capturar. De lo contrario. Si no lo captura. Vendría. Una coronación. De dama. Lo captura. Y obliga a Hans a esta posición. A un doblete. Le da un jaque al rey. Y obliga al intercambio de caballos. Y en este momento. Prácticamente tiene. Un peón pasado. Muy protegido. En el cual. Aunque venga. Misha por el peón este. Hans a esta posición. Simplemente se va a comer los demás peones. La partida continuó de la siguiente manera. Misha se comió todos los peones. Y en este momento. Abandonó Misha. Porque se dio cuenta que estaba completamente perdido. ¿Por qué estaba perdido? Porque. La partida hubiera continuado de la siguiente manera. Hans simplemente se come ese peón. Y. El peón de A. Simplemente. Es cuestión de técnica. Para coronar. Por ejemplo. Esto. Hubiera puesto. Esos cuadritos que están aquí. En la posición. Para no permitir que el rey de Misha. Se acerque. Y detenga. Al peón de Hans Niemann. Si el rey de Misha trata de colarse. Simplemente. Hans Niemann. Coloca la oposición. Evitando que entre. Vuelve a intentar filtrarse. Y con esta oposición. Permite que el peón de Hans Niemann. Simplemente corone. De una manera. Muy rápida y muy sencilla. Increíble la partida. Es. Brillante. Como juega Niemann. Si el tipo realmente juega así. Sin ninguna clase de ayuda. Pues realmente. Que rifado. Espero que les haya gustado esta partida. Les voy a dejar aquí una partida más. Que estoy seguro que les va a gustar. Nada. Nos vemos en el siguiente video. Chao.